¡Suscríbete! Un puente es un ceferezo que se utiliza como puente para el intercambio de reos internacionales, pero aquí estamos ante el proceso de extradición, ¿no? Entonces yo creo que por eso incluso la primera versión la saca López Dóriga en base a ello, en base a que el ceferezo de Hermosillo se utiliza para intercambio de reos internacionales en base al convenio internacional que existe. ¿Habría posibilidad de que Chapo estuviera aquí? Bueno, o sea, textualmente lo que me informan, no hay una determinación al respecto, esa información de ninguna manera pertenece a la realidad, o sea, textualmente es lo que me informan que yo puedo utilizar, no hay una determinación para traérselo aquí.